Yo creo que la ventaja de usar una aplicación en el teléfono es que tú lo puedes manipular y repetirlo y repetirlo y no lo entendí, lo repites y lo repites para que vayas captando bien la idea que te están presentando. Les queremos agradecer esa oportunidad, esa herramienta que nos proporcionaron en algún momento y que lo sigan haciendo. Que en otro momento digan, bueno, a ver, quiénes quieren aplicar para otro nivel en cuestión del teléfono y para mí se me haría muy interesante. Así que los felicito a ese equipo porque son muchas personas las que están trabajando y felicidades a ustedes también.